Y ahí, hermano, donde se comienzan a dar, hermano, una serie de situaciones, hermano, que son tremendas. Ahora, hermano, quiero tocar este otro punto, porque hay mujeres que son exigentes, sabiendo la dificultad que hay dentro del hogar. Usted no puede arroparse donde la cobija no le alcanza a usted. Aleluya. A mí eso, hermano, a mí eso fue lo que me encantó de mi esposa, porque siempre ha sido comprensiva, nunca fue exigente conmigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero yo conocí mujeres, hermano, que le decían al esposo, si no me compras el carro que yo quiero, olvídate, aunque dormamos en la misma cama. Ya la mujer no puede estar utilizando ese tipo de tretas. ¿Sabe cómo se llama eso? Soborno. En Estados Unidos y en Honduras se llama soborno. Y en México también se llama soborno. Y en Guatemala también. Y mordido también. Y mordido. Así es. Mientras no me das mordida de lo que yo quiero, no vas a obtener nada de mí. Ya la mujer cristiana no puede ponerse en ese tipo de posiciones. Amén. Dicen amén los hermanos. Amén. Y el hombre igual. Adore la gloria de Dios en el hogar. Bendito Dios. Por eso la vida dice, no se ponga el sol. ¿Sabe qué significa eso? Que no dure hasta el siguiente día. Guardando el resentimiento. Que muchas veces nos ha pasado. Yo creo que ya llevo como una hora y media, hermano. ¿Va que no lo han sentido? Pero yo sí, mire cómo estoy. Aleluya. ¿Tiene alguno alguna preguntita por ahí, hermanos? ¿Quieren que pasemos el canastón? O el canastín. O el canastito. Yo creo que ya están respuestas a mi pregunta. Oye, ya están respondidas, dice el hermano. Aleluya. Muy bien, hermano. En cuanto, vuelvo a repetirlo. En cuanto a la sexualidad. En cuanto a las finanzas. En cuanto al aseo. Son puntos muy importantes, hermano. Dentro del matrimonio. Y lo que ella le pida a usted. No se sienta usted un mandilón. Sino que el matrimonio. Tiene que tener. Pregunte, hermano. ¿Quién tiene? O ya las tiene ahí. Si alguien necesita más. Si alguien más. Ocupa. Ok. Por favor, me piden. Vamos a recoger. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? Para echarlas aquí. Que la levante, amén. Y que la meta por ahí, hermano. Y cerramos todos los ojos. Sí. No, la revolvemos. Porque creo que ya hay algunas por ahí. ¿Verdad, Pastor Ombio? Creo que sí. Sí, entonces no importa la pregunta que usted haga. Y usted la mete ahí. Y las vamos a revolver. Para que nadie vaya a pensar. Ah, el hermano Bank metió esta. El hermano Jessica Escobar metió esta otra. No, no, no. Si no, hermano. Que las vamos a revolver. Y así nadie va a saber. Solamente usted. Que fue usted el que la llenó. Y el que la formuló. Entonces, hermano. Ya tocamos casi una hora y media sobre este asunto. ¿Alguno tiene alguna pregunta así general, hermano? Levante la mano y tenemos interacción hoy aquí. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Muy bien. Entonces, hermano. Linda es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Hay un punto también, hermano, que me gustaría tocar. Y es en cuanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio. En cuanto a la situación que a veces hay mujeres que reciben a otro esposo y ya llevan dos niños o un niño. Tiene que tener la persona mucha comunicación con su pareja. En cuanto a que los hijos van creciendo. Muchas veces hay padres que no pueden castigar a hijos porque son ajenos. Y principalmente en este país, ¿verdad? Y esa es una problemática, hermano. Que aunque usted no lo crea, ha causado división en los hogares. Hijo que a veces dicen, no, este no es mi papá porque yo lo voy a respetar. Entonces, es una situación que tienen que hablar los dos. Y poder decir, bueno, ya tú traías este pollito. Yo te agarré a ti. Ahora yo voy a ser el papá de él. Pero aquí las cosas, ¿verdad? Las vamos a hacer como Dios manda. Y ahí tiene que haber un acuerdo. Porque si no hay acuerdo, hermano, vienen lo que son los problemas. Vienen lo que son las disensiones. Y a la larga, ese matrimonio, hermano, es un matrimonio fraccionado. Que tarde o temprano, ¡pam! Se va a derrumbar. Tarde o temprano se va a destruir. Entonces, hermanas que ya traían niños, es necesario que tengan buena comunicación. Muy bien, hermano. Entramos en el momento de las preguntas, entonces. Revolvemos este asunto aquí. Mire, con los ojos cerrados, yo le doy vuelta a las preguntas, hermano. Para que nadie vaya a pensar, ¿verdad? Gloria al Señor. Que el pastor ya sabía. Muy bien. Dice así. ¿Cómo hacer cuando nunca se llega, dice, al mismo acuerdo? Pregunta muy buena. Ya lo tocamos ese punto, la comunicación. Platicar, platicar, platicar. Entonces, cuando usted platica y cuando usted se comunica, se llega a un acuerdo. Y esos acuerdos son buenos para todos. Y sirven para mantener la estabilidad del hogar. Para que todo se vea justo, hermanos. Por ejemplo, yo tengo mis dos padres. Yo le mando 100 a mi mamá, 100 a mi papá. Y mi esposa tiene su papá vivo. Ella no trabaja, se lo dije, ¿verdad? Pero los mismos 100 que yo le envío a mis padres, son los mismos 100 que yo le envío a él también. Amén. Y eso, aunque usted no lo crea, hermanos, eso a la larga daña el matrimonio. Aleluya. Porque la pareja le dice, vos no querés a mi familia. Y ahí, hermanos, se van dando una serie de problemas tremendos. ¿Cómo poder tomar la autoridad cuando su mujer toma sus determinaciones? La palabra de Dios es muy importante. Si la persona es cristiana, usted comienza a mencionarle la palabra al Señor. Por eso yo lo digo, mi matrimonio al comienzo, hermanos, tuvimos dificultades. Tanto yo con mi esposa, como mi esposa conmigo. ¿Y cómo comenzamos, hermanos? A entendernos de una mejor manera. A través de la palabra del Señor. Mire, mi amor, lo que dice la palabra. Que usted debe estar sujeta a su marido. Que usted no debe de alzar la voz en la casa. ¿Oye usted no oye un grito en la casa? La gloria de Cristo. Hay hermanas que a veces, hermanos. Aleluya. Y cuando llegan al culto, un gloria a Dios no se le oye. Aleluya. Pero pregúntele al marido si le tiene miedo en la casa. Es un miedo terrible que le tiene. Dice, no, a esta mujer hay que hablarle suave, pastor. Entonces, la autoridad, hermano, no es algo que lo tomo yo o lo toma mi esposa. La autoridad es algo que está en Dios. Escuche bien esto. Y al estar esa autoridad en la palabra y usted menciona la palabra, la persona va a ir entendiendo. Nosotros, ese fue el método que usamos. Usar la palabra. Mira, mi amor, la Biblia dice que vos sos la cabeza del hogar y vos sos el que debes de producir aquí. Mi esposa tiene títulos, hermano. Estudiantiles. Títulos de universidad, hermano. Y mi esposa está en casa y no se siente menos al no ejercer. Hello. Aleluya. Ella se siente bien en su posición de mujer. ¿Por qué? Porque yo no la minimizo. Le doy el lugar que le corresponde. Hay hombres que quieren tener, escuche bien esto, autoridad en la esposa sin ellos, hermano, cumplir con sus deberes. Aleluya. Como cónyuge. Pero están reclamando autoridad. Cristo Dios, aleluya. Sonríate, Cristo le ama. ¿Cómo hacer cuando creen a la persona insuficiente? Muy bien. Esta es una pregunta muy, muy, pero que muy requetebuena, hermano. Porque hay personas que están siendo minimizadas en el hogar. El hombre minimiza a la mujer. La mujer minimiza al hombre. O lo pone para que me entienda mejor en lo más bajo. Es uno service para nada. Mira ese cuerpo que tenés, mujer. Eso lo estamos hablando. Entonces, al usar este tipo de palabras, hermano, hasta la comida va a saber fea dentro de la casa. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios, hermano. Aleluya. Más sin embargo, cuando hay palabras, hermano, rebuscadas de amor. Qué bonito, hermano. Hasta poner un clavo es un placer para usted. Aleluya. Hasta subirse, hermano, al techo y limpiar las canaletas es un placer para usted. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El que la esposa le diga, mi amor, me ayudas a sacar la basura. Eso es un placer para usted. Aleluya. Bendito Dios. Pero cuando hay malos tratos. Ay, Dios mío, apláudale, pues. Debe, debe. Sin miedo. Aleluya. Cuando hay malos tratos, hermano, ninguno de los dos va a querer hacer nada. Más bien, más se tranca uno. Yo se lo digo por experiencia, pues. Porque cuando nosotros llegamos a tener malos tratos con mi esposa, mi esposa me decía, quiero ir allá. Y yo agarraba el sentido contrario. O ella viceversa. Pero cuando usted comienza, mire, a tratar bien, comience usted a tratar bien a su pareja. Para que usted se ha tratado bien también. Amén. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. ¿Cómo hacer cuando solo uno quiere pagar, dice? Es lo que estoy entendiendo. ¿Cómo hacer cuando no? ¿Cómo hacer cuando solo uno quiere, dice, pegar por todo a sus hijos? Ok. Esto es muy importante, hermanos. Porque muchas veces hay personas que vienen de un hogar donde todo lo arreglaban a golpes. Yo vengo de un hogar, hermanos, que mi papá nos castigaba. Y mi papá nos dejaba que mi mamá nos castigara porque mi mamá era una persona muy compulsiva. Era una persona que no se sabía controlar al momento de castigarnos. Ella daba donde sea. Ella agarraba, hermano, un leño y en la cabeza. No importaba. Mi papá no. Mi papá, hermano, nos agarraba y nos decía, te voy a castigar por esto. Te voy a castigar por esto otro. Te me quitas tu pantaloncito, por favor. Nos pegaba tres, hermanos. Sabrosos. De las rodillas hacia abajo. Entonces, hermanos, cuando un, escuche bien esto, cuando un padre castiga al hijo por algo que hizo y la mujer se opone, ahí hay falta de acuerdo. Ese niño se va a inclinar por la persona que no lo castiga. Los niños son más inteligentes que nosotros, aunque usted no lo crea. Nosotros llegamos a tener este problema dentro del matrimonio porque mi esposa castigaba al niño y yo no lo hacía. Yo lo agarraba más bien y lo protegía. Hasta que un día ella habló conmigo y me dijo, no está bien, no está bien lo que estás haciendo. Entonces, un día, ella lo castigó y cuando llegó llorando, ¿dónde mire? ¿Por qué te castigó? Me castigó porque hice esta travesura. Ok, ahora yo te voy a castigar a ti también. Y lo castigué. Ya cuando lo castigábamos después, hermanos, no hallaba a quién llorarlo. Entonces, es muy importante que los dos respeten la autoridad del uno con el otro. Sonrías que Cristo le ama. ¿Cómo comunicar un error cuando hay mucha contienda? Buenísima la pregunta. En esos momentos de alegría que el hombre quedó... que siente la felicidad del mundo y que usted nunca oye un te amo, pero cuando tiene intimidad, ese hombre no haya que hacer con usted. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. En ese momentito que usted lo agarró suavecito, dile, mi amor, no te enojes conmigo. Qué momento el que hemos tenido. Sí, mi amor. Pero mira, necesitas arreglar esto. ¡Aleluya! 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 Están aquí todas mis hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh, pastores inteligentes, dicen! Sí, es que esa es la forma. Hay parejas que usted no puede hablar con ellas mientras no tengan intimidad. Pero después de tener la intimidad que esa mujer o ese hombre quedaron, hermano, pero... ¡Satisfechos! Ese es el momento que usted tiene que decirle, mi amor, no te vayas enojar. Hemos pasado lo más rico posible, pero esto y esto y esto no está bien. Y yo le aseguro que no se le va a enojar tan fácil ese cónyuge a usted. No se le va a enojar. No mira que tuvieron ese momento de interacción. Ese momento que quedaron satisfechos. No hay nada que lo enoje en ese momento a ese hombre o a esa mujer. Y ese es el momento de hablar. Nunca hablen cuando los dos están enojados. Porque se armó la de Troya, mi hermano. Perros y gatos en la casa. ¿Cómo? Dice, ¿cómo hacer cuando la mujer solo se acerca para que la pareja se complazca sexualmente sin... Sin chiste, dice. Y la pareja siente no complacerse. Seria la cosa. Vuelvo a repetirlo porque toqué estos puntos. El hombre, hermano, tiene que saber que la mujer no es un instrumento sexual. Y que la mujer no es como agarrar este bote de agua. Y la vuelvo a poner aquí. No. Usted tiene que dar el tiempo. El tiempo en ese... Ir preparando el ambiente. Mi amor, mira. Este vestidito cuando te lo pones. Uy, como me hace sentir. ¿Ah? La ropita íntima que tú te pones. Esta y esta. Y usted le explica. ¿Verdad? Hello. Amén. Aleluya. ¿A usted le gusta el traje de Eva? Bueno, mi amor. Me gusta verte en el traje de Eva. ¿Verdad? Sí. Sin nada que estorbe. Yo creo que es un asunto de ustedes en la intimidad. Y ahí, en esa cuestión, yo no me voy a meter mucho. ¿Verdad? Pero sí, hermano. Debería haber una complacencia del uno hacia el otro. Aleluya. No es una cuestión de que solamente se trata de cumplir y ya está. No. Tienen que haber besos. Caricias. Caricias. Por eso vuelvo a repetirle. El aseo es muy importante. Cuando usted se baña, agarrar papel, limpiarse tras las orejas. Limpiarse a las orillas de la nariz. Aleluya. Son cosas importantes. Porque si usted se baña y no se limpia las orejas y usted aún después de bañarse le hace así y se huele. No, hombre. Eso es una cosa terrible, hermano. Eso apesta, pues. O la nariz, que en lo que son las orillas, hermano. Usted se pasa el dedo y usted se huele aún después de no bañarse, hermano. Y eso toma un mal olor, hermano. Entonces vuelvo a repetirlo. Hay parejas que muchas veces, ya nos casamos, mi amor. ¿Para qué lavarnos la boca? Personalmente yo tenía un problema en mi gencilla. Yo tenía lo que le llaman gengivitis. La gengivitis, hermano, es una enfermedad que hincha todo lo que es la sencilla. ¿Sabe usted quién trató con ese problema? Un doctor. No, pero ¿sabe usted quién fue que me llevó a ese doctor? Mi esposa. Porque mi esposa me decía, amor, se te ve mal eso. Y cuando me llevó, hermano, al dentista, ¿sabe qué me dijo el dentista? Te tengo una mala noticia. La gengivitis me dijo, se ha comido la encía de abajo de los dientes. Te dejó casi la raíz al descubierto. Los dientes estuvieron a punto de caerse. ¿Quién trató con ese problema, cree usted? Mi esposa. Mi amor, el aliento que tienes no está bien. ¿Ah? Es que es tremendo, hermano. Y yo no me sentí ofendido. Más bien, me daba pena, digo yo, sinceramente. Y ahora busco la manera de usar enjagüe vocal. De usar, hermano, hilo dental. De agarrar, mire, cepillo de dientes que está me cepillando, hermano. Por lo menos unas dos veces al día. Desodorante, perfumito, hermano. Bañarme, echarme champú en el pelo. Son partes importantes en la vida matrimonial, hermano. Cuando usted coma cebolla, procure hacerse bien esa boca. Tanto que nos gustan los tacos con cebolla, hermano. ¡Aleluya! 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 El menudo con cebolla, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, hermano, si no hay complacencia en uno de los dos es porque están fallando en el tiempo que se están dando. Es muy importante que usted reviva a esa mujer en el día. ¡Aleluya! ¡Revívala! Háblele, tírele piropo, mi amor. Si así como cocinas, caminas hasta la olla, me como. ¿Ah? ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Piropo, hermano, que se van a sentir vivas! ¡Amén! ¿Ah? Mi amor, si yo volviera a nacer, me casaría contigo. ¡Eh! ¡Cómo se siente esa mujer, hermano! ¡Aleluya! 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 ¡Sigamos con esta cuestión, entonces! ¿Cómo tratar con la negación sexual de la pareja? ¡Aleluya! Volvemos a lo mismo, platicando. ¡Amén! Platiquen bastante. Y ahora yo les di el consejo, no bajo vía de concesión mía, sino bajo la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡No os neguéis el uno al otro! Entonces, ¿cómo hacer si me considero muy ardiente y mi pareja no? Y no se puede tener, dice, el acto debido a esto. Simplemente volvemos otra vez a lo mismo. Casi la enseñanza contestó todo esto, hermano. Sí, porque la enseñanza es clara. No debe de haber negación. Ya mi cuerpo no es mío, ni el cuerpo de mi esposa le pertenece a ella. Ya ese cuerpo es mío. Yo una vez oí a mi mamá dando una enseñanza. Y mi mamá dijo, yo a veces hasta con dolor tenía que tener intimidad con mi esposa. Porque yo sabía que el tiempo había pasado y aunque tuviera dolor, yo tenía que darle lo que él necesitaba. Bueno, a mí eso me impactó, pues. Cuando yo escuché eso de parte de mi mamá en una enseñanza matrimonial. Y yo, wow, qué tremendo. Entonces, hermano, ya el matrimonio no es un servicio para uno mismo, sino el servir al otro. Ese es nuestro mayor deleite, hermano. Aleluya. Cuando mi esposa me hace comida, hermano, yo veo con qué gozo me la hace, hermano. No refunfuñando, no gritando. Y no cree usted que no le llevo yo su desayunito a mi esposa a la cama de vez en cuando. Aunque no le eche sal al huevo, pero yo lo hago. Aleluya. Gloria a Dios. Porque tiene que ser así, hermano. Y busco, mire, la manera de ingeniármela. Tengo una uvita por ahí, la agarro, se la pongo a la par, le tuesto algún pancito. Se lo llevo, hermano. ¿Cómo cree usted que se siente esa mujer? Ahora, hay algunas que se aprovechan, hermano. Y ahí quisieran ver al hombre, hermano, de cocinero, ya de una vez. Aleluya. No, no es así tampoco la cosa. Adorre la gloria de Dios, hermano. Bendiga la gloria de Dios, si usted puede. Aleluya. Aleluya. ¡Bien, señor! Entonces, simplemente, no es una cuestión que solamente usted esté excitado. Excite también a la doña. Busque la forma. Usted sabe cuál es la forma. ¿Ah? Hay mujeres que les gusta que les respiren aquí. Otras que les gusta que las besen. Usted sabe dónde tiene la coquilla. No se hagan locos. Glorios, señor. Aleluya. Alá, vela, alá, Dios, si usted puede. ¡Bien, bien, bien! Seguimos, hermano. ¿Cómo dice hacer cuando... Yo estoy casi adivinando aquí, hermano. ¿Cómo hacer cuando piensan que solo en el sexo piensen? ¿Cómo hacer? Allí la cosa está tremenda. Pero usted... Provea, provea. Sí. Hasta que se le vaya la gana. Sí. No es pecado. No es pecado. Entonces, vuelvo a repetirlo, hermano. Hay hogares que han llegado al extremo de separarse por estas situaciones. Y gloria a Dios por esos hermanos que están haciendo, hermano, estas preguntas. ¿Dice malo practicar posiciones en el sexo? Pregunta muy, muy, pero muy, muy buena. Las posiciones dentro del matrimonio no son pecados. Ahora, hay posiciones que dañan el físico de la mujer. Y esas son posiciones que se deben de evitar. Por ejemplo, hay mujeres que a causa de posiciones les queda, hermano, aire en el vientre. Y a causa de eso le vienen dolores extremos. Es por la clase de posición en la cual, hermano, tuvieron sexualidad. Entonces, si la posición, escuche bien esto, no daña a la persona, siempre y cuando sea normal, el sexo que se va a practicar no es malo. Ahora, si la posición crea un problema, tanto en uno como en el otro, ya eso no se puede practicar, porque está haciendo un daño, hermano. Y a veces un daño, hermano, o lesiones en las partes íntimas, a veces son irreversibles. Después no se pueden arreglar. Y ahí es donde está el problema. Entonces, en cuanto a las posiciones, no es pecado, hermano. En cuanto a la práctica sexual, debe practicarse, vuelvo a repetirlo, de una forma, hermano, natural. Natural. No por la parte donde no es. Si a la mujer le da, hermano, su menstruo, usted tiene que respetar ese menstruo. Son tres o cuatro días, creo. Digo, creo, porque mi esposa casi nunca ha tenido un menstruo normal. Mi esposa a veces el menstruo, ese menstruo que tuvo le duró once meses. Hay otros menstruos que le duraron quince días, otros que le duraron diez días, otros que le duraron tres meses, cinco meses, y yo sé que no puedo tocarla así, porque está inmunda la persona. Y bíblicamente, hermano, la Biblia dice que usted no puede allegarse a la mujer menstruosa. Abominación es para Jehová tu Dios. Amén. Aleluya. Dominio propio. Dominio propio. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pasa cuando se niega el cónyuge? Ya contestamos esa pregunta. O no la contestamos. Quiere que ahondemos un poquito más en eso. ¿Qué dicen ustedes? Alguien la llamó y quería una respuesta. Bueno, muy bien. Cuando se niega el cónyuge es por la falta de trabajo suyo. Simplemente. Usted tiene que recrear ese amor. Como cuando estaban recién casados. Recién casados, hermano, nadie se niega. Es una cuestión que somos un volcán en erupción. ¿Me entiendes? Aleluya. No es necesario ni que nos digan, hermano, ya estamos, ya listos. Entonces ahora que el tiempo ha ido pasando, es allí donde se tiene que recrear el amor. Entonces usted va recreándolo con palabras bonitas, regalos bonitos. Tiempo bonito, comunicación constante. Y de ahí la persona no se va a negar. Más bien esperadito lo va a hacer. ¿Sí? Aleluya. Y cuando usted entra, ¡ay, mi amor, qué padre! No, te estoy esperando. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios, hermano! ¡Aleluya, Dios, hermano! ¡Aleluya, Dios, hermano! La lista es el que van a venir los hipotes también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando todo está preparado, pero no se dio ni cuenta? ¡Ay, qué triste! Se acabaron ya, hermano, gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando todo está preparado, pero no se dio ni cuenta? ¡Ay, hermano! Es allí donde debe de haber, mire, la comunicación. No enojarse, no enojarse, la comunicación. Yo a veces, hermano, en la casa, uno tiene la forma, pues, de... Le digo a mi esposa, mi amor, hoy nos vamos a acostar temprano, ¿va? Y se me queda viendo, hermano, y tal vez por una u otra razón se fue y tal vez yo me fui al cuarto y yo esperando la llama, me viendo a cada rato para la puerta y nada más. Y fíjese, fíjese, a veces me he dormido. A veces me he dormido porque tal vez había una visita, habían familiares y mi esposa, por atenderlos, pues, se quedó con ellos, hermano, y yo me dormí. Cuando ella llega, hermano, yo ni cuenta me di cuando se fue a acostar. Pero si yo me despierto en la madrugada, hermano, le tocó. ¿Me entiende, va, lo que le estoy diciendo? Yo simplemente, hermano, espero para el siguiente día y le digo, mi amor, te estuve esperando anoche. Ahí es donde está el asunto. A veces queremos, hermano, este... Me entiende, interacción, pero nos cuesta hablar. Usted no tiene que sentir pena, sentir deseo, hermano. No es malo, no es pecado tampoco. Peor con mi esposa. Hace poco, bien jocoso lo que pasó, hermano, este... Se casó un hermano en la iglesia y llegó como a los tres días y me dice, pastor, ¿y cuánto tengo de disciplina? Y yo me quedé así, hermano, y le digo... Le digo, repítame la pregunta. Me dice, ¿pero serio, hermano? ¿Cuánto tengo de disciplina? Me dijo, ¿cuánto va a ser mi disciplina? ¿Por qué? No se da cuenta, mejor, que... Que me acabo de casar y... No, hermano, le digo, si más bien eso es santo delante de Dios. No ve que es su esposa. Por ahí, hermano, escuché a un hombre dar una enseñanza sobre la sexualidad. Y este hombre decía, esta esposa, agárrala como quieras. Graso error, hermano. Eso no puede ser así. Mi esposa, yo no la puedo agarrar como yo quiera, porque mi esposa no es un objeto sexual. Mi esposa, hermano, es una mujer santa, digna. Y que yo debo de tratarla como tal. Y hacerla sentir, hermano. Aleluya. Hasta aquí, ¿alguien tiene otra pregunta, hermanos? O ya nuestras preguntas han sido contestadas. Le dejo mi número por cualquier cosa. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, lleguemos simplemente a la unidad en el Espíritu de Dios. Ya va a ver usted que todo va a ser tranquilidad. Todo va a ser paz. Es lindo cuando el matrimonio, hermano, llega a un entendimiento. Le voy a decir algo. Los primeros días del matrimonio son difíciles. El primer año, el segundo año, el tercer año, hermano. Son dos personas que están tratando de entenderse. Yo le voy a decir algo. A los siete meses de haberme casado con mi esposa, nosotros tuvimos la primera separación. Siete meses. Yo era un tipo celoso, hermano. Aunque usted no lo crea. Yo celaba a mi esposa hasta con la sombra mía. Y esa mujer no aguantó. Dijo, yo me voy de aquí. Y se vino, hermano, para este país con un hermano de ella. Tal vez usted no sabía esta historia. Y usted dirá, qué bonito se ven los hermanos. Hemos pasado momentos duros. ¿Y qué me tocó, hermano? Humillarme ante Dios. Dios mío, vuélveme a la traer. Ahora reconozco que la necesito. ¿Ah? Un hombre que no tocaba, hermano, ni una escoba. Aquí es donde me ven. Que yo iba a lavar un plato donde yo iba a comer. ¡Ay, ay, ay, hermano! Se le caía el bigote a usted y el pelo antes que eso. Así como usted lo oye. Era más probable que volar una vaca, hermano. Y no que yo fuera a hacer una cosa de esas. Pero después de que mi esposa vuelve, hermano. Yo tuve que cambiar mi actitud. Dije yo, no estoy haciendo mal. Esta es mi esposa. ¿Cómo yo la voy a seguir tratando? De tal forma. De ahí, hermano. Otro problema más. Y otro problema y otro problema. Gracias ahora a Dios, hermano. Vivimos felices. Nos entendemos. Platicamos mucho. Si a mí una mujer me dice algo, hermano. Yo voy y le cuento a mi esposa. Digo, mi amor, fíjate que tal mujer me dijo esto. O me insinuó esto. Para que nada se vaya guardando. En el corazón. Así mismo es ella. Mi amor, fíjate que un hermano me dijo esto y esto. Entonces yo, hermano. Paro mis antenitas rapidito. Y digo yo, el diablo se quiere meter. Siguiente. Busco la manera, hermano. De taparle los portillos al diablo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso mismo debe de hacer usted también. Eso mismo debemos de hacer. Todos los que estamos aquí, hermano. Así que, hermano. Hemos terminado entonces con esta enseñanza. Mano, pastor. Amén. Véganos. Una pregunta, hermano. Para uno como pastor. Pues se le acerca, creo que una de las consejerías que más se da es matrimonial. Sí. Por ejemplo, en la sexualidad, un matrimonio dentro de la... Cristiano. La pregunta es esta. ¿Cuántas veces puede tener relación la pareja a la semana? Es una de las preguntas que mucho se ha dicho, aunque se le han dado un consejo. Pero la gente como que lo toma, no sé ni qué en el sentido. Entonces se la pregunta, un ejemplo, una pareja, cuántas veces puede tener relación a la semana. Un ejemplo. Porque a veces ha llegado preguntas que la gente dice, pues yo tengo el sexo, digamos, o relación sexual con mi pareja hoy y mañana quiero otra vez. Entonces cuando ya llevan dos veces a las hermanos, un ejemplo, la gente le dice, ¿qué te pasa? Ya pedí mucho. Entonces son preguntas que a veces es bueno aclarar, hermano. Vuelvo y repito. Son bastantes. Se escucha esa clase de preguntas. La pregunta es muy buena. ¿Cuántas veces? Las veces que quieran. Lo que digo. Así es. Apáguelo. Hermanita, si su esposo es muy candente, apáguelo. Usted déle lo más que pueda. Tiene que apagar la llama. Sí, eso es correcto. Tiene que, es eso hermano, tiene que bajarle la temperatura a ese horno. Aleluya. Sí, esa es la realidad. Entonces, entonces hay, hay, escuche bien esto hermano. Hay a veces parejas que se niegan. Se niegan. Yo, gracias al Señor hermano, en ese aspecto yo no tengo ese problema. Yo cuántas veces me le acerque a mi esposa, las veces que me le acerque, mi esposa me responde. Gracias al Señor. Ella es madura en ese aspecto. Ahora, cuando estamos en ayuno y cuando estamos en oración hermano, entonces los dos nos comunicamos, como dice la Biblia. Bueno, mi amor, mañana ya hay uno, ya hay uno, así que no podemos nada de nada. Y entonces hermano, ahí está la comunicación. Entonces, volvemos hermano, a lo mismo. No debe de haber negación. La persona hermano, debe, debe de dar su cuerpo en servicio al otro. Hasta apagarlo. Sexualmente, hasta que no sienta. Sí. No hermano, pero es que este hombre viera. No, no importa. No importa. Un cántaro con hielo. Ahí está el consejo del hermano Adán. Un cántaro, un par de diálogos con hielo. Hermano, homi. Por ejemplo, otra de las preguntas que sucede es que si se puede entender la relación sexual, con la luz apagada o encendida. Excelente. Hay gente que cree que, no sé, no sé que ya se habló otra vez, pero la gente dice, pues mi cuerpo no lo puede ver y apaga la luz. O como al otro puede gustar con la luz prendida, entonces, es bueno, junto. Ahí se respeta el deseo de cada persona. Por ejemplo, si a mí mi esposa me dice, quiero media luz. Ah, está bueno. ¿Me entiendes? Yo le bajo. Le bajo al foco incandescente y lo pongo a mediana luz. ¿Sí? Mi amor, este, no me logro concentrar, apaga la luz. Está bueno, concentrémosle. Es cuestión de comunicarse, hermano. Pero yo no me voy a molestar si mi esposa me dice, prende la luz, yo quiero ver. Ah, está bien. ¿Me entiendes? No quiero luz. Está bueno, apaguémosla. Es una cuestión, hermano, de ceder el derecho que nos corresponde. Si no cedemos el derecho, no va a haber felicidad. Pero si cedemos el derecho, todo va a caminar como Dios quiere. Mi hermana. También, hermano, con una pregunta, este, refiriéndose a los matrimonios en general, este, debe de haber privacidad en las parejas, hablando de su, en su vida diaria, de que a veces hay parejas. Como un ejemplo, cuando van al baño, no puede entrar su otra pareja al baño. Están con mucha privacidad en su misma casa. Puede estar eso en su hogar, en un matrimonio. Tiene que, tiene que haber, volvemos a lo mismo, comunicación. Yo no tengo ningún problema. Mi esposa puede estar en el baño y yo entro. Es como sentir vergüenza, creo. Sí, es como sentir vergüenza y eso se debe de respetar en cierto punto. Porque si, por ejemplo, estoy haciendo del dojo, evacuando, ¿verdad? Mi cuerpo. Y el otro quiere entrar, hermano, uno se siente como, ¿me entiendes? Uno se siente como avergonzado, pues. Ahora, nosotros los hombres, hermano, la mayoría somos desarrapados. El primer día que nos casamos, hermano, y ahí iba la flatulencia para afuera. Sí. Y la mujer no, hermano. La mujer es como más así cohibidita. Hasta vergüenza le da y busca un puestecito por ahí donde no la oigan, donde no la vuelan. ¿Verdad? Entonces esas son cosas que se deben de respetar. Sí, porque son necesidades del cuerpo que yo creo que no son necesarias. ¿Verdad? Que nadie las esté oliendo ni nadie las esté buscando. Simplemente. Pues en eso debe de haber un poco de respeto. Aunque yo con mi esposa, pues, no tenemos ningún problema de eso. Yo a veces me estoy bañando y mi esposa me dice, necesito el baño. Sentate, no hay problema. Vos se van con aquello bañándome estoy. Y no tengo problemas por eso. Ahora, si alguno tiene problemas, tiene que respetar el deseo del otro. ¿Verdad? Y no sobrepasar, hermano. No sobrepasar ese límite porque van a haber fricciones después. ¿Algo más? Póngase de pie, por favor. Me alegro ver a mi hermano Charlie aquí. Y a mi hermana Jesse. Los amo en el Señor a los hermanos. Mano Jorge Gallardo también. Aunque no lo crean, los amo en el Señor. Gloria al Señor. Y cuando vemos los hermanos, hermano, sentimos una alegría en nuestro corazón. De poderlos ver en la casa del Señor. Quisiera, hermano, que me movieran este aparatito, mano Armando. Ahí anda el escudero conmigo. Gloria al Señor. Cuidado que tiene una... Eh, se cayó ya. Pero está cerrada. Quisiera que todas las parejas y a unos que no tienen la pareja, vengan al frente. Un momentito, vengan. Yo el otro día puse unos globos en la iglesia de corazón. Mire, hermano. Me dieron una persecución, por eso que usted no tiene una idea. No pudo entender la gente, dije que era un regalo. Porque después de que dimos la enseñanza, cada esposo tomó un globo con una rosa y se lo dio a la esposa. Hay hermanas que todavía tienen el globito ese en su cuarto, acordándose de esa enseñanza. Y todo, hermano, hay muchas parejas que me han dicho, pastor, después de esa enseñanza, todo ha cambiado. Nos entendemos, la vida es mejor, ya no somos tan delicados el uno con el otro. Gloria al Señor. Vengan, hermano, no tengan miedo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, hermano, hermano Adán, Josué Adán, le dimos la oportunidad de estar aquí porque ya nuestro hermano pues lo consideramos, ¿verdad? Maduro, ¿ya? Y ya cuando él llegue al matrimonio, pues sabe cómo debe de tratar a esa dama. Sí, de tratarla como una mujer que de verdad en el Señor. Los veo muy separados, hermanos. No, no, venga, hermano Adán, no tengas miedo. No, no tengas miedo. Y el hermano Jorge, ay, no lo había visto, el hermano Jorge. Échale la manita ahí a la doña, hermano. Échale la manita. Dele un beso a su esposa y dígale que la ama. Dígase. Quiero ver quién no tiene pena. Mire que hay gente que tiene pena. Hay gente que tiene pena hoy aquí a hacer eso. Yo antes tenía, con el permiso del hermano, yo antes tenía, hermano, hasta vergüenza echarle el brazo hacia mi esposa en público porque me habían metido, hermano, una falsa idea. Ahora yo no. Yo ahora yo le doy un beso a mi esposa en la boca. Porque es mi esposa. Hay gente que a veces es tan espiritual. Ay, ¿cómo le voy a dar yo un beso a mi esposa en el templo? No, hermano. Si eso es una muestra de cariño. Hay matrimonios que ya ni se besan. Perdieron ya ese, esa chispa. Esa chispa, hermano. Y eso es necesario. Revivirlo otra vez. No es que se va a estar, hermano. En apogeo todo el tiempo, no. Sino que, hermano, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Bueno, yo cuando me casé, mi esposa se casó conmigo, hermano. Nosotros queríamos estar en la intimidad cada momento. Ahora ya no, ya son 20... 2018 al 2019. 21 años, hermano. 21 años juntos. O 22. Por ahí. 18 y 8. Por ahí. ¿Ah? No. Oh, sí, perdón. Es del 98. Del 98 al 2019, hermano. Son 21 años, imagínense. Nosotros nos seguimos enamorando con mi esposa. Seguimos hablándonos bonito. Pero ya no es lo mismo. En la sexualidad ya no es lo mismo. Ya hoy, hermano, eso disminuye. Pero no es que no lo tengamos. Claro que lo tenemos. Porque nos amamos y queremos tener esos momentos ahí. Gloria al Señor. Así que, hermanos, este es un momento bastante bueno de poder tener ese tiempo de calidad con su esposa. Que usted le diga, mi amor, tal vez nunca te he dicho que te amo, pero hoy te lo digo. ¿Verdad? Te amo. Te... Yo también. Te... No te adoro porque no es idolatría, ¿verdad? Pero sí deseo estar contigo. Quiero que seas la abuelita de mis nietos. Gloria al Señor. Y así, hermano. Poder enamorarse, hermano, y que no pierda, hermano, el matrimonio. Eso bonito. Que es la chispa. La chispa. Los hombres que están aquí, recuerde que su esposa siempre va a desear un momento de calidad con usted. Una rosa, una flor. Va a desear un regalo bueno de parte suya. Y eso, hermano. ¡Uh! Si a usted le gustan las tortillas, le aseguro que cuando llegue el trabajo va a ser rimero de tortillas que va a tener ahí. Sí, se lo aseguro. Se lo aseguro. A usted le gusta la sopa. Esa mujer casi todos los días le va a hacer una sopa. Porque la va a tener contenta. Y a veces el hombre, somos muy ásperos. Amén. A veces nos dedicamos tanto al trabajo. Y nos cargamos tanto, hermano, de lo que son los compromisos de la casa. Que descuidamos la vida sentimental. Y es por ahí donde más el diablo se está metiendo a los hogares. Así es. Y está trabajando. Así que dedique el tiempo necesario para su pareja. Oramos. ¿Qué le parece? Amén. Tome de la mano. Si no quiere abrazar a su esposa, tómela de la mano por lo menos. Gracias. Señor amado, gracias. 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 Gracias.